Hola Oscar, te quería agradecer por acompañarnos en este momento que estamos pasando y nada, desde nuestro lugar, ahí te va a llegar un regalo, así que espero que lo disfrutes y nos podamos encontrar pronto en el Coloso. Hola Ana María, habla Dennis, jugador del club. Hola, ¿cómo va? La verdad que es una sorpresa muy, muy grata. Bueno, espero que te guste mucho y que la disfrutes. Gracias, gracias. Hola Raquel, ¿cómo va? Lacey Rodríguez, jugador de New Wells. Ahora en un ratito te va a estar llegando un regalo. Ah, pero muchísimas gracias. Hola María Rosa. Sí, ¿qué tal? Facundo Nadalín, te habla, jugador del club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!